Bueno, pues vamos a seguir esta segunda parte de Mesa Abierta del último programa del 2020. Ya hemos tenido la presentación del libro de Rosa María y bueno, que tanto en el canal de YouTube como en Facebook, pues podéis, si lo queréis solicitar, se os envía y demás, como ha comentado mi compañera. Y bueno, nada, vamos a llevar a cabo esta última parte del programa y recordaros que el día 2 de enero estamos aquí en la Marina, Carré de la Química número 8. ¿A qué hora, Martín? Nosotros hacemos programa de 1 a 2, pero el propósito y el cometido es la recogida de juguetes, de yuguinas para los niños y niñas del barrio. Sí, está liando un ruidaco que no veas. Como ya he presentado el libro, ya vas a copaco. Estoy con musiquita. Pues eso, recordar, importante, el día 2 que estaremos aquí haciendo programa de 1 a 2, bueno, habrán más programas durante todo el día. Que bueno, también queremos invitar a las personas que vengan a la entrega de yuguinas y demás o material escolar, que suman un ratito a la mesa si les apetece y nos cuenten. O sea, que más que hacer un programa de más allá de la tierra típico, va a ser un que sea diferente. Y bueno, pues eso, quien nos esté escuchando del barrio, de otras zonas del barrio, Carré de la Química número 8, recogida de juguetes y material escolar. ¿Número 8, que es más para abajo? No, es este número, es aquí. Se recoge en el número 8 la planta baja. O sea, entrando la puerta automática. Número 8, el otro es el 2. Ah, yo pensaba que era el número 2. No, el 2 es a otra parte del edificio. Ah, vale, vale. Que se nos lían las personas. A veces nos van allí. O sea, nosotros no estamos en el lado Gran Vía, sino que estamos en el lado, esto es Mara de Udalpor, ¿no? Sí, sí. Pues en la otra esquina, ¿vale? Un edificio del ayuntamiento. Pues aquí es donde hay que traer los juguetes, material escolar y demás para esos niños que en este momento, pues bueno, también tienen que recibirlo, ¿no? Claro. Porque si viviéramos en un planeta normal, entre comillas, pues esto no pasaría. Pero, como no vivimos en un planeta normal, que ha sido normal hasta ahora, pero que no es muy normal por todo lo que vivimos, pues bueno, tenemos que recurrir a hacer esto, que está muy bien hacerlo porque también esto... Pero que sería un planeta normal donde todo el mundo tuviera lo mismo. Para mí un planeta normal sería entender que todo el mundo, todo el mundo es igual. Claro. Eso sería un planeta normal. Que haga lo que haga la persona, desde la persona que barre calles hasta la persona que pueda llevar una empresa, que vale lo mismo. Para mí es tan importante esa persona que está barriendo calles, que está recogiendo muebles, que está limpiando o que está sirviendo una barra de pan o que está detrás de un micrófono, es tan importante como el que está en la ventanilla de un banco dirigiendo una multinacional. O sea, es tan importante porque si no hubiesen personas que hacen pan, pues comeríamos piedras, ¿no? O personas que limpien o personas que arreglen un coche, etcétera, etcétera. O sea, que todo fuera equivalente, todo igual. Evidentemente. O sea, es que venimos viviendo en un mundo que nos han vendido y que hemos comprado para nuestra historia evolutiva o lo que queramos entender, me da igual, que se basa un poco en la gilipollez humana, ¿no? Y se basa un poco en buscar la felicidad en lo material, en cuando seas, en cuando tengas. Y ahí no está la felicidad. O sea, es mentira. Nos hartamos de explicarlo. Pero si estás buscando la felicidad en lo material, te vas a pegar de bruces. Bueno, pero es lo que yo te he dicho antes. O sea, la mística es la búsqueda de la experiencia, es meterte en la experiencia. Es que estamos buscando, pero a veces no queremos meternos en la experiencia. Sí, pero yo creo que uno tiene que ser honesto con lo que busca y con lo que quiere. Ahí está, claro, claro. Porque dices, vamos a ver, hay evolución, que una evolución empieza por una búsqueda. Y tú te pones a buscar en un camino, en una calle, vas a buscar a ver si hay una panadería. Igual en esa calle no hay panadería, pero está en la siguiente. Sí, sí. O sea, es así tan sencillo. Es una búsqueda y un camino y a veces sin eso. Pero sería muy bueno. Tú imagínate que a ti te plantean un momento en tu vida y te dicen, mira, el mundo es un mundo que nos rodea lo material, ¿no? Tú quieres realmente vivir en lo material. Oye, pues sí, yo quiero vivir en lo material, ¿vale? Pues está muy bien que sepas que eso te va a conllevar tantas horas de tu vida, porque claro, todo esto lo tienes que mantener. O sea, y también que tú sepas la opción de decir, bueno, oye, pues a lo mejor me interesa más vivir una vida más sencilla, más humilde, donde yo tenga más tiempo y no necesite tanta parte material, ¿no? O sea, estaría muy bien que nos dieran a elegir. Yo no reniego de la experiencia, sino todo lo contrario. Lo que reniego es de que sé que la manipulación y el engaño tienen que existir si me lo llevo a la parte espiritual, porque es parte de nuestra evolución, pero para quien no está en esa parte tan espiritual y está más en lo terrenal, estaría muy bien que nos dejaran de engañar. Y no sé si me estoy explicando. Sí, pero mira, a mí Laura, que le gusta mucho analizar las palabras, ha analizado la palabra materia. La palabra materia tiene la palabra mater, de madre, intrínseca en la palabra. ¿Qué quiere decir? La materia bien empleada, Martín, o sea, el que hace una barra de pan igual que el que hace un traje, o el que hace una pelota, para todo el mundo igual. O sea, la materia al final es una creación humana. Creas materia, creas un jersey, creas lo que sea. Y eso es bueno, pero eso sin egoísmo, eso sin manipulación, eso sin chantaje de vas a ganar muchísimo, pero vas a estar hasta aquí ahogado y no vas a poder vivir la vida. ¿Me entiendes? Claro, a mí el otro día una persona muy, muy cercana, cercanísima a mí, me decía, yo es que quiero ganar mucho dinero, ¿vale? Muy cercana y muy joven, ¿no? Y entonces yo le hacía una reflexión. Le decía, vale, tú quieres ganar mucho dinero, pero quieres tener tiempo. Claro, yo ya, como se suele decir, perro viejo, ¿no? Porque yo ya caí en esa trampa, ¿no? Me dice, sí, claro, quiero tener tiempo. Pero es que si quieres ganar mucho dinero, también vas a tener que dedicarle mucho tiempo. Porque sí, evidentemente, puede ser que llegue un momento que montes una historia y que luego funcione relativamente sola. Pero la implicación, por norma, por lo general, si tú quieres que un tipo de negocio así, que te dé mucho dinero, requiere también de tiempo. Y también requiere de conflictos y dolores de cabeza, porque requiere una serie de estructuras. Hoy en día, yo hablo de este momento, mañana no sé, una serie de estructuras que son bastante complicadas, intervienen muchas mentes, y eso al final te va a generar un estrés, una cantidad de horas que también deberías valorar, ¿no? Claro. Entonces tú ya haces reflexionar a la persona ahí. Yo no digo que no lo hagas. O sea, tenemos que ser totalmente libres. Cuando decías, utilizas mucho la palabra te amo, antes Asha, Asha, ¿no es? El Asha. El Asha. La palabra te amo. Sí, depende cómo la utilices, pero tenemos que entender que detrás del te amo, realmente lo que hay verdaderamente es la libertad. Entonces yo creo que es muy importante dar libertad a la persona. Oye, que yo quiero ganar mucho dinero, estupendo, no hay que criticarlo, pero que también, oye, está muy bien que alguien te pueda hacer reflexionar, ¿no? Claro. En cierto modo, cuando, Jolín, a mí me hubiese gustado que cuando tenía 15 o 20 años que alguien me hubiese hecho reflexionar, no simplemente decirme no porque no, porque un no porque no no me sirve para nada. Pero ahí está la evolución, o sea, tú has aprendido y tú ahora te dedicas en cuerpo y alma además en ir dando zascas a veces. Sí, claro que doy zascas porque hay que tomar conciencia, ¿no? ¡Pam! Es como, oye, entérate, entérate y sé consciente. Hay una cosa en relación a eso que dices del tiempo y el dinero que mi hijo escuchó, lo escuchó de alguien, pero hacía la reflexión. ¿Cuántas horas de mi trabajo me cuesta tener un coche de lujo? ¿Cuántas horas? Y entonces lo traducían en horas y entonces ahí igual te hace pensar, pues si por ejemplo tener un utilitario te cuesta, yo qué sé, me lo invento mil horas y tener uno de lujo te cuesta diez mil horas, igual dices, pues no quiero trabajar aquellas diez mil horas para tener un coche. Mejor. O sea, una imagen visual, ¿qué me cuesta aquello de trabajo? ¿Cuánto invierto en mi tiempo para conseguir aquello? Entonces dices, ojo, pues que igual no quiero, que igual me quedo con el utilitario que me hace lo mismo. ¿Entiendes? Sí, 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 un poco va el tema por ahí, ¿no? Yo creo que hoy en día es muy importante y también lo que hemos vivido ahora con todo lo que estamos experimentando, ¿no? Ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Pues esto justamente lo que nos invita es a esa reflexión, decir, oye, cuánto tiempo estoy fuera de casa, cuánto tiempo invierto, puedo minimizar esto para tener más tiempo para poder estar en mi casa, me puedo organizar de otra manera. Yo creo que esto invita la reflexión a muchísimas personas, ¿no? Pero también a empresarios, también a empresas, también a la política. Todos, todos, ya sé que cada uno está en un mundo, porque yo realmente, de verdad, y ya no es venamente por criticar, ni por juzgar, ni por hacer mala sangre, pero yo no creo en este mundo político ya, no creo en este mundo político. Entiendo que habrá algunos y algunas que realmente lo hagan de corazón y lo hagan por pasión, pero no veo, no veo realmente que este mundo político esté realmente por la labor de acompañar, de ayudar, ¿no?, al resto de la población, de la humanidad en sí, sino veo claramente que son mundos muy distintos, ¿no? En momentos incluso me siento en la época medieval, o sea, en la época medieval en el 2021, ¿no? Claro, cuando estaba el reinado y estaba la clase media, ¿no?, y estaba la plebe, ¿no? Pues un poco ahora es el mismo patrón, pero a lo moderno. Martín, pero yo quiero decir, hoy te voy a hacer una reflexión, porque esta reflexión está dentro del mundo político. Yo el otro día me asusté, y cuando te digo me asusté y me impactó, el daño que pueden hacer las palabras, cuando hablaban de la vacuna, y lo voy a decir tal cual se dijo, dijo un doctor, si en el mes de junio conseguimos inmunidad de rebaño, a ver, ¿se puede decir más horroroso? O sea, nos están tratando de borregos a nuestra cara, por Dios, no se puede decir inmunidad, simplemente hay una mayoría de personas que alcanzan la inmunidad, pero inmunidad de rebaño. Pero fíjate, te critican a lo mejor, el otro día nos hacían un comentario sobre mi nuevo libro, o he creado un libro, no sé qué chorrada, que tú fuiste muy diplomática, yo fui un poquito más... Lo de publicar, era publicar... Sí, yo fui un poquito más al cuello, porque me la trae el pairo cada uno como se exprese, pero en cambio nos pueden llamar rebaño, oye, y es tan guay, ¿no? El rebaño, inmunidad de rebaño, bueno... Inmunidad de rebaño, y además lo remarcaba con la barrita para que tú lo vieras bien, dices, a ver, por favor, o sea, nos están llamando oveja, rebaño, nos quieren encerrar, la inmunidad... Si el 70% consiguen esta inmunidad de rebaño, que es que todo el mundo se ponga vacunas si estemos ya fuera del virus, el otro 30% no hará falta. Entonces digo, yo me quedo en el otro 30%, porque yo siempre he sido una oveja descarriada, una oveja descarriada que ha buscado su propio sendero, que por eso ahora tengo esto, porque he buscado mi sendero. No quiero ser rebaño. Bueno, si quiero ser, ya lo elegiré yo, y elegiré el rebaño que quiero llevar, mis ovejitas, mi familia, mis amigos, mi prole, mi tribu, pero yo un rebaño multitudinario mundial, pues oiga, no. El mal que pueden hacer las palabras. Porque además, luego la gente lo ve como el nuevo léxico, la tarde vieja. Por ejemplo, mañana no hay noche vieja, es tarde vieja. ¿Tarde vieja? ¿Por qué? Porque no hay, no hay, porque hay hora de... Claro, porque a las 10 de la noche ya has de estar en casa. Tarde vieja. Dices, pues oiga, no. Pues ya a las 12 me voy a comer las uvas, no me las voy a comer a las 10. Solo hace falta que no me dejan salir a la calle y además las campanadas las vayan a dar a la hora que ellos quieran. Oiga, no. Martín, nos están quitando pequeñas libertades, poquito a poquito, poquito a poquito. Es como una gotita. Y al final... Bueno, es una forma también de lo que decías, ¿no? De cómo actúa el rebaño. Sin más ni menos. O sea, es una forma de... Pero vamos a descarriarnos un poco. Tú y yo ya estamos un poco descarriados. Y los que vienen a la mesa también. Bueno, simplemente lo que se trata un poquito también es de salirte de todo ese sistema. Del rebaño. Sí, sin hacer daño a nadie, sin perjudicar a nadie directamente, pero salirte de toda esa historia que nos han vendido, ¿no? Y darte cuenta... Jordi hace caritas, sí. Puedes comentar, Jordi, si quieres, ya lo sabes. ¿Qué te parece lo de inmunidad de rebaño? A mí me pareció brutal. Bastante único el comentario, ¿no? ¿Eh? Bastante único el comentario. Sí. Inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño. O sea, el doctor este, pues, en vez de decir... Pero estaban hablando de humanos, no estaban hablando de animales. Es que nos ponen al nivel de los animales. Bueno. Porque rebaño es un grupo de animales. No es un grupo de humanos. No, no. Entonces, a mí... O sea, yo soy... A veces dicen, eres purista con la palabra. Pues sí. Pues la palabra tiene el significado. Como aquello de familia, quiere decir... O sea, todo tiene un significado. No me la cueles. No me llames rebaño. Ya, ya, ya. Bueno. Pero ahí entra el respeto y la educación, ¿no? Claro. También. Es un tema de respeto y educación por cómo lo dices, qué es lo que dices y todo. Por eso que hay que observar todo esto. Es muy importante observarlo. Y nos daremos cuenta realmente de por dónde nos van llevando mica en mica, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Poco a poco. Y cómo al final van consiguiendo adaptarnos a lo que realmente... Y tampoco quiero entender que lo hagan ya con una maldad, sino bueno, esto es lo que está bien, ¿no? Es como cuando una madre o un padre se creen en el derecho, por ser padres o madres, ¿no? De imponer su ley, imponer su criterio y es lo único que vale, ¿no? Pues no, porque hay otras verdades. Hay 7.500 millones de verdades, ¿no? Bueno, es lo que tú decías antes, de que... Antes has comentado algo de todo esto. Es decir, la evolución viene por dar una explicación a los hijos, incluso por ser un ejemplo para ellos. Decir, oye, mira, yo he pasado por aquí. Explicar pequeñas historias en tu casa. Sí, hacer reflexionar, ¿no? Si tú me dices, hostia Martín, mira, es que mañana me voy a tirar por el puente. Vale, muy bien, tírate, pero oye, espérate antes de tirarte. ¿Y para qué te vas a tirar exactamente? ¿Cuál es tu propósito de tirarte? Es que no puedo más, pero no puedes más, ¿con qué? No sé, o sea, abrir, ¿no? Un poco la reflexión a decir, yo quiero esto, vale, yo quiero esto, pero ¿por qué quieres tú eso? Porque te lo están diciendo en la tele, porque realmente tú lo sientes. ¿Por qué quieres conseguir tal cosa, tal otra? ¿Sabes? Yo creo que es muy bueno hacer la reflexión, ¿no? Porque si no reflexionamos, vamos a ver la vida como un ataque continuo. Sí, como los demás quieren que la veamos realmente, Martín. Sí, luego cualquier experiencia de vida nos va a parecer algo como que, hostia, esto viene a por mí, ¿no? Viene a que yo padezca, que sufra y tal. Y no, es que todo tiene un sentido, todo es para algo. Bueno, es que, como dice, hay una frase que a mí se me ha quedado muy bien de toda la gente que habla y me gusta. El mundo siempre que te es propicio, no te es adverso. Y cuando te es adverso, cuando hay una cosa que no está bien, te viene a enseñar. O sea, todo te viene a enseñar, Martín. Esta noche oscura de este año 2020, que yo, te lo juro que mañana lo voy a despedir agradecida. Claro. Porque es que a mí me ha dado mucho. Además de acabarse el libro, que ha sido como una culminación muy bonita, he podido estar más con mi familia. He tenido menos dinero por el tema de los ERTE, porque el trabajo está flaqueando. Pero te ha hecho falta menos. ¿Eh? Te ha hecho falta menos también. Me ha hecho falta menos y he disfrutado más de los momentos que he compartido con mis hijos, que afortunadamente he estado con ellos conviviendo. He disfrutado más de hacer el yo me quedo en casa y mandarte los vídeos y que tú los montaras. Los aplausos con los vecinos. El poder hacer esas llamadas que no hacías hace mil años, porque no teníamos tiempo. Y ahora nos llamamos más. O hemos hecho gimnasia con el Zoom con el que estaba allí. Y no solo yo. Yo estoy hablando de experiencias de gente mayor que tenía a sus hijos lejos, por ejemplo, es el caso de Gloria. Y decía, yo a las 8 de la noche estaba esperando y mi yerno cada día hacía gimnasia conmigo. Dice, eso nunca lo había visto. O sea, vamos a ver, ¿este año ha tenido cosas? Bueno, dentro de lo que ha ocurrido, que lo que podríamos mirar como parte más negativa son las personas que ya no están. Bueno, el que ha fallecido realmente. Normal, la persona que fallece, que es tuya directa, esto es normal. Bueno, es una mentira también. Ya, pero bueno, pero es normal que lo pases mal. Pero en general ha fortalecido muchas cosas y nos ha acercado también a otras cosas que teníamos como muy dejadas, ¿no? Olvidadas, ¿no? Incluso las relaciones humanas también. Aunque hayan sido más virtuales y tal, pero te ha acercado porque es lo que yo decía, ¿no? A veces, lo comento muchas veces, ¿no? Tanto nos cuesta... Ah, no, en un vídeo que he grabado hoy, que se estrenará el 1 de enero por YouTube, sí. Lo he grabado hoy y decía una cosa, tampoco voy a decir mucho, porque el día 1 ya se verá. Decía, tanto nos cuesta mandar a veces un mensaje a un amigo que hace un montón de meses que no hablo con él. Muchas veces queremos ser abundantes. Y es que nosotros no somos abundantes. Es que yo quiero tener abundancia, pero tú no... Has de ser la abundancia. La abundancia no viene por defecto, ni por suerte, ni porque te toca. Tú has de ser la abundancia. A ver si nos enteramos ya de una vez que lo que tengo enfrente es mi propio reflejo. Mira, ahora que hablas de abundancia, me has dejado el paso para que yo hable de la persona que ha avalado el libro. Esta persona es un familiar, Tomás, y es una persona que, ¿por qué es abundante y le llega la abundancia? Porque todo el día está dando. Él decía que su mayor preocupación, porque él tiene empresa, era qué iban a hacer las 60 familias que dependían de él. Y él los ha recuperado a todos del ERTE. Dice, yo tendré menos, pero ellos tienen un sueldo digno, que me gustó muchísimo eso, y siempre les está dando continuamente, pero él da, me da a mí, a bala a una pintora, a un niño en África, me contó. O sea, siempre está dando Martín, y eso genera una riqueza en él. Claro. O sea, es un generador, generador de materia y otra vez. Él decía, es que a mí se me llena la casa y la tengo que vaciar, por ejemplo, se le llena de cava. Y siempre que vas, tienes cava. Esto se lo llevas a tu hija, esto para lo otro, pero así es con todo el mundo. O sea, entonces, qué bonito es ver... Es que es una ley universal. Claro. Es una ley universal. Si yo doy, recibo, pero porque hago justamente de paso. O sea... Porque tú nos retienes. Somos tan carentes, nos han enseñado a ser tan sumamente carentes y tan sumamente ratas, que es que, ¿cómo vamos a ser abundantes? El que tiene más dinero, el que puede... Hay gente que tiene mucho dinero y no es abundante. Porque lo retiene. Hay una frase que escribían por las paredes que es muy buena, que dice, sois tan pobre que solo tenéis dinero. Y es cierto, o sea, es que la abundancia no es solo dinero. Yo, hoy por hoy, prefiero tener mucha mejor salud física que no mucho dinero. Porque si no tengo una buena salud física, el dinero no me sirve absolutamente de nada. Y como eso, 200.000 ejemplos. Y no es lo típico de, ¡ay, salud y no dinero! Dejémonos de tonterías. O sea, todo tiene que mantener un equilibrio. Pero también la sociedad se ha encargado, por ejemplo, tiempo atrás, yo recuerdo el ahorro ahí, tener mucho dinero ahorrado. Si no tienes dinero ahorrado... Pero es que el ahorro, ¿sabes para qué es el ahorro? Para que los bancos y cajas que tenemos en este país lo vendan en América del... Como explicó John Antonio Mele, en América del Sur al 30%. Para eso es tu ahorro, ya está. O sea, para especular, más especulación y más mentira. Pero tú fíjate en qué... O sea, yo eso lo recuerdo, eso está muy intrínsecamente ligado a mis padres. Ya sé que este programa nunca lo va a esponsar ninguna banca ni ninguna caja, ¿eh? Bueno, oye, adiós, gracias. Pero tampoco lo pretendo. Por si le llega a alguno de estos que están despertando de entidades, señores, ustedes no hacen el dinero. El dinero es nuestro y ustedes juegan con nuestro dinero. Es así, ¿eh? No estoy diciendo nada... No, no, lo mueven, lo mueven, lo hacen crecer porque lo ponen en bolsas, aumenta... Y vendiéndolo al 30%, claro, en América del Sur, ¿no? Lo hacen crecer ese dinero con unos porcentajes, porque juegan en empresas y bolsas, pero a ti, al que es el dueño del dinero bueno, que no hay dueño, ¿a ti te dan algo? No. Hoy en día es una merienda, no quiero decir una merienda de tal, porque la expresión no me gusta, pero es una merendola. Es decir, mira, a mí un ejecutivo de una gran empresa una vez me dijo, dice, mira, cuando montas un negocio, pongo el ejemplo de un negocio, ¿no? Dice, hoy en día, cuando montas un negocio, en vez de que se te ayude, que se te potencie para que eso vaya más, se contrate más personal y demás, ellos lo ven como una tacita de chocolate, donde todos, con su churrito o su milindro, va a ir a mojar de allí. Y es cierto, o sea, es que funcionamos así. Y sé que en esta mesa abierta ahora estamos tocando muchos palos, pero es que realmente es como funcionamos. Tenemos lo que nos merecemos. Ya está, y no es un juicio, pero tenemos lo que nos merecemos. No, entonces como mensaje también es bueno hacer ver, o sea, yo, el testimonio mío es muy visual. Es esa persona tiene porque constantemente, es que siempre que contactas con él, siempre tiene algo que darte, siempre. Y entonces es abundante por eso, porque le llega, y le llega siempre porque él lo sigue dando. O sea, mantiene una rueda, la rueda de la abundancia, que maravilla. Pero si el tema es muy sencillo, doy y me permito recibir, y doy con lo que sé hacer y con lo que tengo, y ya está. Y si un día llevas 20 euros y te sale darle 10 a una persona que está ahí pasando frío, pues se los das. Y no pasa nada. Y te van a venir 30 por otro lado, me explico. O sea, hacer la prueba. Yo he estado en cursos de Oponopono, lo explico, ¿no? Y yo he hecho la prueba y es real. O sea, contra más doy, más me llega, y a veces me llega de maneras que tampoco sé cómo me llega por ahí o qué me iba a llegar por ahí, ¿no? O sea, hagamos la prueba, no seamos tan ruines, ¿sabes? Acompañemos a proyectos, ayudemos a gente, ayudemos a proyectos. No dejemos solo por la carencia que todo eso se caiga. Bueno, yo creo que este año, fíjate lo que veo también, veo que ha aumentado, lo que pasa es que nos queda mucho, a ver, nos queda, pero la solidaridad está más a flor de piel, o sea, la gente ha sido más consciente. Sí, mira, esta tarde he ido a buscar un café con leche y había un chiquito ahí sin techo y simplemente he observado, ¿no? Yo he hecho lo que tenía que hacer y he observado, ¿no? Y me he dado cuenta que, jolín, pues se han pasado diez personas, pues al menos cuatro o cinco se han parado, ¿no? Sí. A preguntarle. Sí. ¿Necesitas algo? ¿Te traigo algo? Yo le he llevado. Es significativo, ¿no? Sí. Bueno, vale, pues, o sea, se trata de que esa persona es como tú. No, pero además, ya no solo eso, sino un poquito de charla. Pues, oye, hace un día muy frío, ¿cómo lo llevas? Porque le he dicho, digo, llevas aquí toda la mañana, desde que he salido de casa está ese hombre, por la mañana a las diez. Está en el mismo sitio. Pues allí la gente que ha ido pasando con su buena voluntad, unos le han llevado café, visto que tenía un bocadillo, dice, pero tengo frío. Digo, ¿pero cómo lo llevas? Dice, bueno, bien, porque la gente me va acompañando. Pues, bueno, bien, ¿sabes? O sea, un poquito. Pues pensemos en todo eso. Claro. Pensemos en todas esas personas que luego a las diez están ahí solos, tirados. Tenemos que pensar en todo eso, ¿vale? Y ahí es donde tiene que estar esa parte de decir, hostia, me voy a abrir a dar, ¿no? A acompañar, a ayudar en lo que pueda dentro de mis posibilidades. Entonces, evidentemente yo no digo, das lo que no tienes. Tú vas de estar cubierto, ¿no? Ya, ya, claro. Pero luego te sobra. O sea, si es que todo es abundancia. Sí. Mides hacia donde mides, todo es abundancia. O sea, dejémonos ya, por favor, de tanta carencia y tanta tontería. Experimentarlo. Y compartamos lo que hay. O sea, invitamos, yo invito, invito, invito. Eso... Tiene que haber un día, y perdona, que no haya recogida de yuguinas. Claro. Tiene que haber un día que no haya recogida de yuguinas. Tiene que haber un día que no haya que ir a votar. Tiene que haber un día que no hagan falta hospitales. Todo eso tiene que llegar. Y eso va a llegar a este mundo. A lo mejor quien me escucha era, este tío está tocado del ala, ¿no? Posiblemente, ¿no? Pero sé que esto va a llegar más tarde o más temprano. Yo no posiblemente, seguramente ya no estaré aquí físicamente en este cuerpo. Pero ahí va el cambio. Ahí va el cambio. Estamos tan enfermos de lo mal que pensamos y de lo mal que actuamos y de cómo hemos montado esta sociedad. Bueno, a ver, ya ha habido civilizaciones anteriores que, como bien sabemos, ahora no sé dónde marcarlo, pero esto en una conferencia de Emilio lo hablaban, donde cada uno experimentaba su don y su talento. O sea, por ejemplo, había un señor... Es que era la comunidad esenia, ¿no? Ah, los esenios. Creo que era así, ¿no? Sí, creo que sí. Pero como no lo sé, seguro no quiero tampoco confundir. Pero puede ser. Donde el señor que hacía pantalones, hacía pantalones. Y si tú cantabas, pues ofrecías tu don. Y el otro que bailaba ofrecía el suyo y había intercambio. Pero intercambio, ya más que en dinero, era en dones y talentos. Y aquel señor de los pantalones, pues igual hacía pantalones para toda esa comunidad. Y el resto de las horas disfrutaban del aire, disfrutaban del sol. Claro, es que vamos a ver, es que tú te ríes, pero es que es un montaje para cuatro. Es como el dicho, ¿no? Como el dicho catalán, ¿no? Eso es para cuatro, ¿no? Pues esto es para cuatro. O sea, seamos realistas. Esta sociedad está montada para cuatro. Es así. Pero hay que decirlo, hostia. No hay que tener tanto acojonamiento de decir las cosas. Que llega un momento que al final ya vamos todo el día con el bozal puesto. O sea, esto es un montaje para cuatro. Y las personas, yo creo, que tenemos que tomar conciencia de ello. Y yo jamás voy a votar a favor de salir a romper nada. No van por ahí los tiros. No van por ahí. Pero sí hacer acto de presencia y decir, hasta aquí hemos llegado. De forma pacífica, ¿no? Y esto tiene que cambiar y tiene que cambiar ya. O sea, ya es ya. Bueno, eso es lo que hacía Gandhi realmente. Él aplicaba la no violencia, pero Dios exponía. Bueno, se lo cargaron, claro, indudablemente. Bueno, porque esto es para cuatro. Nosotros, porque nuestro programa es humilde y llega a poquitas personas, ¿no? Pero seguramente en un programa mucho más grande, pues a lo mejor te lo habrían cerrado ya. O bueno, cosas que suelen pasar. Porque no interesa. No interesa a veces ni que la gente tome conciencia ni reflexiones. Sino que vayamos como los burros. Pero Martín, cambiándonos de tema totalmente diferente, a mí me ha dejado impresionada la ilustradora. Que por un cuerpo de un ángel desnudo. Bueno, eso ya es... O sea, dices, vamos a ver, que es un cuerpo desnudo, eso obscena tu mirada. Pero si los que censuran todo eso son los más pervertidos que hay y los que más tendrían que estar de psicólogo y de psiquiatra. O sea, a ver, por favor, vamos a ver, un cuerpo humano. Pero un cuerpo humano es un cuerpo humano, punto, ya está. O sea, ¿qué buscas detrás de unos pechos y tienes que censurar? Bueno, todas las redes sociales no pongas un pezón. Salen allí los pezones allí tapados. Pero vamos a ver, es que de verdad, es que es flipante. O sea, estamos en un mundo loco. Este mundo es que está loco perdido. Pero yo no pensaba que hasta tal punto en el arte, menos mal, a ver, no sé si enviar el libro al Vaticano, porque los otros dos lo tienen, no creo, no se ve muy... Hombre, vamos a ver si el señor, ¿cómo se llama nuestro papa? Papa Francisco. Si el papa Francisco se va a ruborizar por una chica fantástica y preciosa, un ángel que va vestida. Pues oye, también te digo, yo no voy a comentar evidentemente de la religión católica, ¿no? Pero vamos, es para ponerles de comer aparte. El papa Francisco es una persona que está queriendo cambiar, ya nos lo dijo Pablo. Bueno, mira, que venda toda la inmobiliaria que tienen y que eso lo compartan con los demás. A mí, para mí el cambio está ahí. Yo que salgas a predicar lo guay, el amor y tal, sí, pero eres el papa, tío. Quítate la inmobiliaria que tenéis, que tenéis un poderío inmobiliario a nivel mundial, que te cagas y colabora con quien tienes que colaborar. Entonces sería de chapó de decir, ole. Papa Francisco, desde aquí te enviamos el rezo y la oración, que es como una petición de por favor... Y vende la Blaston la inmobiliaria. Es que, ¿sabes? Yo me caliento. Es como un calentor interno, no de decir... Bueno, Martín, le dejas el micro abierto y... No, lo que pasa es que llega un momento que sí, la buena palabrería está muy bien, pero creo que hay que ser directos y claros. Y estamos en un momento de cambios y lo que estamos viviendo es para que las personas... A mí cuando me preguntan, ¿y por qué estamos viviendo esto? Pues estamos viviendo esto porque estamos en momentos de cambio. Y porque Dios o el universo o la fuente o cada uno lo que crea y si no crees también, te lo está mostrando suavemente. De momento es suavemente. O sea, que no creamos que esto ya está y se acabó. No, 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 no. Esto simplemente es un inicio. Y no es el alarmista, es que o cambiamos o cambiamos. Y ya está. No, no, sí, el cambio va a venir igualmente. Si ya se... O sea, la evolución... Esto es un primer grito, primer aviso, ¿vale? Y si no tomamos conciencia de ello, la humanidad está abocada al cambio. Bueno, de hecho, fíjate, es primer aviso. El virus ya ha mutado. Ese virus ya ha cambiado. Ya hay un segundo virus, una segunda cepa. O sea, quiere decir que o cambias, o cambias, o cambias... Se te está mostrando continuamente. Cambia. Ya hemos salido de una era de pistis, de horror, de dolor, de sufrimiento. Estamos en Acuario, estamos en una era para vibrar en el amor, en el entendimiento, en la armonía. No el amor de enamoramiento, friki y demás. Bueno, que también. Sí, pero eso también se perderá porque tampoco es un amor cierto, es un amor pasajero. Enchochao cuatro días y luego estás deseando que no venga a verte porque ya estás harto, ¿no? O harta. O harta. Sí, claro, seamos honestos, es la realidad. Mientras tú no seas libre, libre como persona y le permitas ser libre a tu pareja, seguirá siendo un amor... No, pero el amor romántico, no. Es que lo hemos enmarcado mal. Para cuatro días. Mira, perdona. Cuatro días. Palomitas y... Perdona, no, no, no. En el cine. Déjame que... ¿Eh? Pasa muy pocas veces. Pero ¿cuánto dura? ¿De por vida? No. No. Muy difícil. Claro, pero porque no hay libertad. A que no... El problema viene cuando el otro ya quiere el control. Bueno, pero entonces ya no es amor, ya es posesión. Pero es que la mayoría de personas que hoy en día se separan o se enfadan y tal, si indagas un poquito, la mayoría viene por ahí. Pero mira, queridísimo Martín Villaverde, déjame que haga un paréntesis porque... Yo lanzo muchas flechas. No, no, no. Las flechas del amor. Yo hoy cuando has empezado el programa me he quedado en silencio y sabes lo que he recibido y ahora ya rompe con esto, claro. Yo cuando estabas diciendo tus palabras he pensado qué momento más romántico de empezar un programa como lo has planteado, como lo has transmitido. O sea, el romanticismo está mal interpretado. Para la literatura ha servido un tiempo, para Romeo y Julieta, para todo. Pero es que hay momentos románticos que son... Pues ese que tú has hecho, ese entre del programa, yo me he quedado fascinada. Entonces, quiero decir, el romanticismo son momentos de entrega, de amor, que... ¡Oh! No solamente es... ¿Me entiendes? Y claro que dura poco, porque si no es que explotaríamos de amor tú y yo, no podríamos... No, pero dura poco porque realmente no te permites que eso exista. El tema está en que justamente siempre dejamos a la loca de la casa que sea la que decida, pero no te abre realmente a ese amor de verdad. Porque el amor de verdad está en la libertad. Y a veces, en muchas relaciones o en todas, hay momentos que aunque tú estés ahí totalmente enfrascado en una historia, también es parte del amor. ¿Vale? Pero tú tienes que verlo desde tu parcela y llevártelo hacia adentro y no hacia afuera. Deja de juzgar fuera. Vete hacia adentro. Lo que decías en Agustín, el amor él lo buscaba de por fuera y al final lo encontró de por dentro. Si es que está adentro. Si es que todo al final está adentro. Por eso digo que, oye, una relación pues dura lo que dura. ¿Que dura toda la vida? Maravilloso. ¿Que no dura toda la vida? También maravilloso. Simplemente decide cómo quieres terminar. Pero en cualquier cosa. Bueno, pero es que ahí para eso, o sea, para todo esto que estamos hablando, todo, desde el principio de la mesa abierta, es aplica tu criterio observando qué es lo que pasa en todo, qué es lo que pasa en la pandemia, qué es lo que pasa en el enamoramiento, en tu pareja, en la abundancia. Martín, o sea, aplica tu pensamiento crítico, es decir, míratelo todo bien y míratelo todo para decirlo, observo y qué veo aquí, aquí veo manipulación. Pues bueno, voy a ver si lo hago mejor. Porque la manipulación muchas veces nosotros la hemos usado, yo la he usado muchas veces. Sí, claro, todos la hemos utilizado. Y a veces en lo pequeño también. Viene del miedo. Si es que, cuando actuamos así, viene del miedo. O sea, somos miedo-amor. Esas dos partes tan unidas, pero a la vez también tan diferentes. Y como siempre nos venimos del miedo, porque es que, cuidado que te vas a caer, ya ese instante está creando miedo. Miedo a la pérdida, miedo a que te dejen miedo, a que perder el trabajo, miedo a perder la vida, miedo, 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 miedo. Miedo a que me enfermo, miedo a que me muero, miedo a no sé qué. Pero si es que lo que te haga que ocurrir va a ocurrir igual. Entonces, decide desde dónde quieres vivirlo. Mira, yo este año te voy a hacer un apunte y ahora tú me dices el qué en ti. Yo este año a la pandemia le he dicho no al miedo, no a la pandemia. O sea, le he dicho, vale. Y el otro día me decían, ah, pero es que tú no tienes miedo a cogerla. Digo, mira, es que me da igual. Digo, porque si me muero, me habré muerto. Pero mientras viva no voy a tener miedo. Si tengo precaución, si soy respetuosa con los demás, si no se quiere abrazar, no me acerco. Yo, este año en mi casa, mis hijos han decidido no venir, los de la otra casa, por lo que sea. Entonces, respeto total. Pero miedo, cero. Cero. Y yo no pienso vivir con miedo. Y si me toca morirme, me iré cuando me toque. Pero no me voy a ir con miedo. Pero fijaros, a mí me he contado una anécdota de un señor que con esto que estamos viviendo, el señor tomaba unas precauciones, pero exageradas. Exageradas hasta el punto de, bueno, muy exageradas. Imaginaros, ¿no? Compulsivas, ¿no? Pues acabó cogiendo el virus. Dices, bueno, ¿y cómo puede ser posible? Pues ahí lo tienes. O sea, imagínate, ¿no? Bajas la guardia. Porque bajas la guardia. Claro que nos tenemos que ocupar y decir, oye, pues el respeto, ¿no? Ante todo y hacer las cosas que en teoría nos dicen que es lo que hay que hacer muy bien. Pero a partir de ahí, miedo, ¿no? Simplemente, oye, si llega esa situación... Ya llegará. Pues ya veremos desde dónde la trabajamos y desde dónde la lidiamos, ¿no? Pero miedo no, porque entonces eso nos paraliza. Y no hacemos nada. O sea, dejamos de vivir. Y estamos aquí para vivir. La vida no va a parar, ¿eh? Quiero decir, tú te puedes sentar ahí en un rincón, como explicaba Emilio Carrillo muy al principio, y la vida continúa. O sea, la vida no va a parar y tú seguirás sentado ahí en un rincón, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que ver. O sea, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir experimentando y vamos a abrirnos más a otro tipo de vibración, ¿no? Claro. Y no a estar siempre en el miedo, porque es que si no, nos pasa lo que nos pasa. Claro, y no es lo mismo levantarte pensando. Por eso es lo que decía Pablo Dors, que la vida nunca es adversa, te es propicia siempre. Porque si tú, por ejemplo, mañana abres el día y dices, bueno, pues tú piensas, ya sé lo que hay, ¿vale? Hay una pandemia. Pero ¿cómo quiero vivir el día yo? ¿Qué lo quiero vivir? ¿En miedo? Pienso, pues me pongo música, disfruto de lo que puedo. Y ya está, paseo. Y agradezco tener un día más, ¿no? Claro. Y por las noches, cuando me recojo, yo lo hago por la noche. En vez de por la mañana, el agradecimiento lo hago por la noche siempre. Es explotar de alegría. Pero es porque todo es en clave interna. No hay nada en el mundo. Por eso esta rosa, esta rosa de este último libro, es una rosa muy interna, que va descubriendo, igual que tú, porque me decías el otro día, Rosa, pues ya es hora de que te dieras cuenta de no sé qué cosa. Bueno, pues me he dado cuenta ahora. Pero ahora que me he dado cuenta, lo tengo muy sólido. O sea, ya es como, ya lo vi, ¿sabes? Y tú igual lo habías visto hace 10 años, pero bueno, pues cada uno a nuestro paso. Pero también, por ejemplo, tú eres un gran testimonio de todo tu avance a través de tu herramienta maravillosa, de lo ponopono. Y estás dándolo a conocer al mundo, la gente te escucha, y muchas gracias a ti también, pues tú les das una mano, ellos le darán la mano al siguiente. Y esto tiene que ser una cadena. O sea, esto tiene que ser como, ¿sabes? Como cuando hay las fichas esas del domingo. Claro, yo creo que nos tenemos que acompañar, y eso es parte de la abundancia, ¿no? Hoy me escribía una persona de la otra parte del mundo, y me decía, mira, tanto yo como mi hijo estamos encerrados en casa porque, por un tema físico, ¿no? Un tema físico que él tiene, ¿no? Y está encerrado en casa porque la gente se mete con él. Imaginaros, ¿no? Lo que yo le decía, oye, a la gente, que le den. Que le den. O sea, el estereotipo que hay montado del físico, ahora se dice que estamos muy monos con orejitas pequeñas. Pero si yo tuviera y toda la humanidad unos orejones, como un elefante, nos veríamos súper guapos, ¿no? O sea, déjate de gilipolleces. Tú sal y tú has elegido este cuerpo físico y es el que se te ha dado. O sea, sal sin ningún tipo de miedos y a la gente que le den. Tú no puedes encerrarse en tu casa porque tengas un dedo más largo que el otro. Vamos a ver. Ahí abres conciencia también, porque a todos los que vayas tocándole también le das el zasta. Pero es que a la gente que se meta contigo, tú piensa de verdad, humildemente, que está peor que tú. Si una persona se tiene que meter contigo para sentirse bien, está peor que tú. Hay que tenerle compasión y decirle, mira, tal, si es que tú estás peor que yo, porque a mí me la trae al pairo que me llegue la oreja al suelo, pero tú te tienes que meter conmigo para sentirte bien. Tú estás muy mal. Estás muy mal. Y hay que ser directos, concretos y concisos. Pero sí, vamos a ver. El otro pensamiento crítico que yo ayer leyendo una lectura me hizo reflexionar. Ricos y pobres, hablamos de materia. Todo ser humano en la vida tiene necesidades. Todos. Todos. Entonces, si pensamos eso, que el rico tiene necesidades y que el pobre también, estamos a ese nivel todos iguales. Claro, porque el rico está obsesionado y perturbado y angustiado porque a lo mejor quiere ser más rico o quiere tener más que el otro o tiene miedo a que lo va a perder o yo qué sé. O porque, claro, una persona que lo tiene todo y tiene más y ver que todavía no estás saciado y no te encuentras bien, tiene que ser muy duro. Claro. Porque, claro, si yo soy rico y tengo de todo, ha habido por haber, todo lo que quiera, material, evidentemente, y lo que puedo comprar con dinero. Porque, como dijo Julio Iglesias, y me encantó, lo más importante, no se puede comprar con dinero. Y ahí digo, chapó. Dijo, yo sí, y lo dijo así, ¿eh? Mira que es un señor que a mí no me gusta nada. Pero dijo, yo soy rico. Dice, y lo puedo tener todo. Pero lo que realmente es importante en la vida no lo puedo comprar. Dije, oye, chapó. Y es cierto. Por eso todos necesitamos. Entonces, por eso es que, oye, quédate como estás, disfruta de lo que tienes, aunque sea poco, y realmente agradece lo que tienes y agradece lo que eres. Porque estamos aquí de paso. Y comparte, comparte, comparte. Y comparte lo que tienes. Comparte. Si tienes dos y puedes dar uno, dalo. Y si no tienes para dar y tienes tiempo para dar, o tienes otras cosas. Es que... Claro, es que no hablamos solo de dinero. Hablamos de muchas cosas. De acompañar, de ponerte detrás de un teléfono, hablar con personas y acompañarles, de contestar un WhatsApp de alguien que está súper angustiado y que a lo mejor con eso que tú le vas a decir le vas a ayudar a hacer un clic. Lo alivias. Yo qué sé. Podemos ayudar y compartir de tantas maneras, de tantas maneras, que un simple gesto, una simple sonrisa, aunque ahora nos la han tapado, ya ayuda. Ya ayuda. Hoy nos la hemos destapado. Pero que no seamos tan ceporros, coño, que joder, que si queremos ser abundantes, que hay que dar. Y hay que estar ahí. Este es el Martín Villaverde. Este es raro. Claro que sí. Acaba el año haciendo el guerrero. Jordi, dile algo. ¿Qué le quieres decir a Martín para terminar el programa? Absolutamente nada. Es que es lo que tiene que ser. Vale. Y ya está. Bueno, pues, oye, vamos a despedirnos, ¿no? Bueno, siete minutos. Bueno, nos quedan siete minutos. Va a ser una despedida bastante larga. Pero bueno, oye, me gustaría, si lo encuentras, que nos leyeras el poema de Ho'oponopono. Ay, ay, claro. Pero... Que te agradezco que haya un poema de Ho'oponopono que está en tu último libro. Y si te parece, pues cerraríamos el programa con él. Bueno, pues, me hace muchísima ilusión. Recordarlo del día dos, que hay que traer cositas aquí a Carré de la Química número 8 para las nenas y los nenes de aquí, del barrio de Sanz. Vale. Que cualquier cosa va a ser útil. Material escolar, juguetes, que estén en buen estado, sobre todo. Vale. Seamos abundantes, no seamos carentes. Libros, lo que, bueno, lo que los reyes magos traen, pues aquí, al Carré de la Química número 8. No sigue, seguir hablando porque estoy buscándolo. Y bueno, para el año que viene, pues tenemos bastantes temas. Los miércoles de 7 a 9, invitadas nuevas, invitados nuevos. Mira, hay mucho comercio. Otra cosa que ha pasado este año muy bonita es que hemos hecho más comercio de barrio. Vamos a tener una persona que hoy la saludo desde aquí, la tendremos en breve. Y tenemos creativos, hay artistas, o sea, estamos abriendo un poco el abanico. Sí, más a lo social. Bueno, claro, yo no lo encontraba porque buscaba, algo de Oponopono y el poema se llama El jardín del amor. Bueno. Y se lo dediqué a Martín porque, claro, a ver, es mi compañero y a su querido Oponopono. Si buscáis, deciros que si buscáis en su página de Publi Solidaria, él lo... Sí, en el canal de YouTube está. Lo hizo muy bonito. Bueno, pues Martín dice así. Paseando por un jardín de una ciudad cualquiera, me siento en un romántico banco. Te miro y te digo, lo siento, perdóname. Estaba tan absorta mirando el verde esmeralda de tus ojos y el azul hielo del lago que no vi que estaba ocupado. Mientras, al fondo percibí al colidrí, posándose en las gotas de rocío de aquel frondoso árbol y su canto me hizo sonreír. No eran uno, eran dos, como tú y como yo. Al minuto siguiente me cautivó una voz serena, la tuya, y como murmullo de aire me susurraste te amo. Tú aceptas mis disculpas y me cedes un ladito en aquel banco del parque. Yo te miro y te digo, gracias. Tú me miras y sonríes. No lo sientas. Hace mucho calor y el papel para moscas atrapará en su red lo que no emana del verdadero ser. Aunque los dos sabemos que en nuestro interior y de nuestros corazones emana una fuente perfecta, la llave maestra de donde beben los colidríes. Y que el azul cielo de aquel lago lo derritirán los teamos que con nuestras gracias nos prestaremos. Será entonces cuando los ángeles de Hawái unidos volarán y en aquel parque eterno de donde nacieron estas palabras allí siempre morarán en las costas, en las benditas costas de aquella eternidad. Allí vivirán la mejor de las palabras, la bendita paz. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Pues gracias Rosa. Gracias Rosa. Gracias porque el Ho'oponopono es una gran herramienta y está ayudando mucho al mundo. Tú sabías que lo iba a hacer pero llegó en el momento que tenía que llegar Martín. ¿No? ¿No es así? Sí, todo llega en el momento correcto, perfecto y en el momento que es el adecuado. Y yo quiero decir una última cosa que tiene que ver con eso que todo llega en el momento y yo lo he experimentado. A veces Dios dice sí, pero todavía no. O sea, sí, te llegará, confía, pero suelta porque todavía no te va a llegar. y es así. Sí, sí, es así. Suelta y confía. Es así. Entonces. Bueno, pues nada, tu correo para quien te quiera pedir algún librito. Vale, mi correo y mi teléfono. Venga, me encantará o si me tenéis que hacer alguna pregunta o queréis que yo comparta un poema. Pues mira, el correo es versosdeangel versosdeangel arroba gmail.com y el teléfono es 660 9383 35 y a esto decir que hay un grupo de amaneceres con versos que cada día envío un poema. Si lo queréis hacer crecer, pues aquí estoy. Un grupo de WhatsApp. Si queréis el libro de cualquier parte del planeta, un WhatsApp a Rosa María y ella pues os lo hará llegar dedicado. Eso es. Bueno, pues ya hasta aquí el tiempo. Yo creo que Jordi tendría que cerrar la mesa hoy. Pues venga va, que la cierre Jordi. Venga, Jordi. Que diga lo que quiera. Muy buenas noches a todos. La Marina Eva, Eva, Emma.